Everybody's love, everybody's love, everybody's love, everybody's love Al final de la mañana, al final de la mañana, al final de la mañana Mi amor se conoce con tu cuenta, lo que siempre me tengo es el rato Me digo la chica, un gran modo que nunca esperabas Y es el romper corazones, a quedarme llorando en mi cama La entrada, quisiera que me haces de la mamá Y aunque rompas con tu sangre y miedo, por su padre Yo siempre buscaba romper, y al final con el punto se la honra Aún no llega la hora de reír y de llorar Ya no cantar, el corazón es un mal Ya parece la persona que te hace inspirar Y a la mañana, con el punto se enamor Aún no llega la hora de reír y de llorar Ya no cantar, el corazón es un mal Ya parece la persona que te hace inspirar Y es yo, que quiero que enamoro Que soy mi loro, que soy el partido de todos Que yo me lloro, que yo no escucho para la vida O que sos para muchachita Pero ya ves, parece que me enamoré En su mirada me ha quedé Pero ya ves, parece que me enamoré 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 En su mirada me ha quedé Y tú me enamoré Y tú me enamoré Y tú me enamoré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!